¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, estamos para arrancar acá la inauguración del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Salto. Así que bueno, estamos acá en compañía de Julia Almirón, Pedro Ábalos y gente del Observatorio de acá de Salto. Así que muy contentos. Obviamente esto ha llevado un trabajo previo importante. Sí, Karina, nos juntamos a través de una inquietud de Valeria que llegó a todo el grupo. Somos gente con discapacidad y familiares de personas con discapacidad. Y bueno, todo va a estar asesorado y todo por Julia y por Pedro desde Buenos Aires, que vienen del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires y Nación. Y bueno, es un nuevo desafío para tener más en cuenta los derechos que nos corresponden, informar y bueno, y hacer un poco más accesible y bueno, unos proyectos. Y a través de esto, a través de la radio y ustedes, del canal, invitar a la comunidad también a que se empiece a acercar o a contactarnos con nosotros para que, bueno, nuevos proyectos, inquietudes y que puedan tener una mejor ciudad que, bueno, que todo lo que buscamos. ¿Eh? Y bueno. Bueno, nosotros vinimos a acompañar a Valeria y a toda su comisión porque el Observatorio es algo muy importante para la Argentina. En el 2008 se ratificó, se firmó la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene jerarquía institucional, o sea, todo lo que la Convención por los Derechos de las Personas dice en materia de vivienda, de salud, de trabajo, el mundo ideal que esperamos para las personas con discapacidad, se tiene que cumplir. Y el Observatorio lo que hace es justamente observar, informar ante la ONU las cosas que no se cumplen, ¿no? Bueno, Pedro, ¿cómo es esto de transmitir al resto de la comunidad esto tan importante como son los derechos para las personas con capacidad? La realidad es que sin la participación de las personas con discapacidad no hay manera en que estos derechos se pongan en vigencia. En ese sentido, para nosotros es muy importante, en primer lugar, que los derechos se conozcan, en segundo lugar, que haya un control de cómo se van implementando, y en tercer lugar, que haya de parte de toda la comunidad una incorporación de los derechos como una manera vivencial, digamos, ¿no? Los recursos están, el Estado tiene importantes recursos para la inclusión de las personas con discapacidad, lo que tiene que haber es un control y un seguimiento de su ejecución, y en ese sentido venimos acá como para dar un pasito más en este acercarse a una sociedad realmente inclusiva. Sí, la verdad que sí, a nosotros nos sumamos todos porque somos familiares también de personas con discapacidad y para el resto de la gente de Salto. Esperemos que tengamos éxito. Bueno, vale, esto ha llevado esfuerzo, tiempo, y obviamente se esperan los mejores resultados. Sí, obviamente, y bueno, déjame aclarar que estamos trabajando en conjunto con la ciudad de Arrecife, de hecho, hacemos la inauguración hoy acá y luego nos vamos todos a Arrecife, así que, nada, felicitar a la ciudad de Arrecife también por este esfuerzo. Gracias.